Si tu barbero comete alguno de estos errores al cortarte el cabello, es momento de cambiarlo. No es cierto, o puede que sí. Solamente identifica cuáles son estos errores para que puedan modificarlos juntos y que ya no te lo siga haciendo. Error número uno es no tomar en consideración la forma de tu cráneo. Siempre antes de iniciar hacerte un nuevo corte de cabello o si vas con un nuevo barbero o estilista, lo más importante que tienen que hacer es analizar la forma de tu cráneo para saber si tienes alguna deformación, qué tipo de cráneo tienes, si tiene una parte más abultada que otra. Porque la cabeza y principalmente el cráneo, que es lo que estamos hablando aquí, no es perfecto, no es redondito como nosotros creemos, como lo dibujamos, sino que tiene ciertas deformaciones en él. Quizás unas partes de tu cabeza estén más hundidas que otras. Por eso tu barbero o estilista es muy importante que antes de comenzar a cortarte el cabello, analice tu forma de la cabeza, tu cráneo, que toque tu cráneo, que lo sienta para que así pueda ir sintiendo qué parte debe de ocultar y otra resaltar en tu cráneo. Porque un corte de cabello no tiene que ser completamente parejo en todas sus partes, porque si no va a resaltar aquellas deformaciones que tengas en tu cráneo. Los barberos o estilistas al momento de estar haciendo los cortes y estar analizando la forma de tu cráneo, pueden encontrarse con que una parte está más hundida, por lo tanto ahí el cabello deben dejarlo un poco más largo a la misma altura que el resto del cabello para que no se note. El segundo error que muchos, muchos barberos o estilistas cometen es no seguir las líneas de tu rostro. Nuestro rostro tiene ciertas líneas que lo hacen ver simétrico con el resto de nuestra cabeza. Si nosotros cambiamos algo de este aspecto, nos vemos raros o diferentes. Por ejemplo, de nuestra mandíbula hacia arriba, de aquí principalmente como esta escuadra, debe de ir una línea recta y esa línea recta termina con la línea de nuestras entradas en el cabello. Dicho de otra forma, con otras palabras, debemos de mantener un equilibrio en la forma de nuestra cabeza. Y el barbero no debe de cortar más allá, más acá arriba de la línea imaginaria que existe en la entrada o en las entradas de nuestro cabello. O sea, después de aquí, nada se debe de cortar acá con la máquina o con alguna cosa que lo haga ver el cabello medio disparejo. O sea, como les digo, no debe de subir el corte de los lados hacia la parte de arriba después de esta línea. Sé que en algunos casos, algunas veces, a el estilista se le puede pasar la mano un poco arriba de esa línea. Pero hay que hacérselo notar y estar al pendiente de que la próxima vez que vayamos con el estilista o con el barbero, no se le vuelva a pasar la mano y la línea se vaya recorriendo cada vez más y más. Porque puede continuar y terminemos así. Y esto da un efecto desproporcionado y raro a la forma de nuestra cabeza. Error número tres es que no continúan con el corte que nos hacen aquí a los lados con nuestra barba, si es que tienes barba. Si eres alguien que tiene barba y al momento en que te hacen tu corte de cabello, te dejan la barba tal cual como la tenías, tal cual como llegaste con tu barbero, ese es un error. Nuestra barba es una extensión de nuestro corte de cabello, de nuestro cabello si lo queremos ver así. Por lo tanto, en el momento que el barbero o estilista esté recortando la parte de las patillas, debe de también hacer ese difuminado o ese recorte hacia la zona de la barba, en esta zona principalmente. No es como que te vaya a hacer la barba por completo, que es algo que yo sí recomiendo cada vez que vayas a cortarte el cabello y que tengas barba. También hazte la barba con el mismo barbero o estilista, porque de esa forma puedes continuar el estilo de tu corte de cabello con tu barba y así la próxima vez que vayas a hacerte tu corte de cabello, te vuelven a hacer la barba y así vas manteniendo un mismo estilo armonioso entre tu corte de cabello, tu cabeza y tu barba. Pero bueno, si no te hacen la barba, si no te cortan la barba, por lo menos sí deben de hacerte el recorte en esta zona de aquí para continuar con el corte de cabello de acá arriba a acá. Porque de lo contrario, si te dejan la línea aquí, donde inicia tu barba y te dejan todo acá bien difuminado, perfecto, un skin fade, pero impecable, y no te lo continúan aquí, se va a ver como tu cara media rara, que no tenga el mismo difuminado que va terminando aquí y aquí empieza tu barba. Otro error es marcar demasiado la línea natural del crecimiento de tu cabello, o sea, en esta zona. Este error no lo conocía hasta hace unos meses que fui con un barbero. Me dijo que si quería remarcar aún más las facciones de mi rostro y si quería también remarcar la línea de donde inicia mi cabello, si quería que se viera un poco más limpio y estético mi corte. Que me quería limpiar la frente y quitar unos cabellitos bebés que tenía yo aquí en esta zona. Y yo, sin entender a qué se refería, le dije que sí. Error. Me quitó todos mis cabellos de enfrente de esta zona, principalmente estos cabellitos que tengo aquí. Y fue un grave error porque para mí se veía un corte de cabello falso. Y además que a los pocos días mi cabello comenzó a crecer en esta zona y parecía la muñeca de los Rugrats de Angélica. Porque tenía todo mi cabello largo aquí y rapado pareciera en la zona de aquí enfrente. Una cosa fatal que no la volvería a hacer y no se la recomiendo a nadie. Pero he visto otros casos, otros cortes de cabello, donde el barbero con tal de hacer un corte más limpio y remarcar la zona como esta de aquí y esta de aquí de enfrente, hacen este tipo de recortes con navaja. Está bien que lo hagan en la zona de los lados. Por ejemplo, donde yo sí puedo recomendar que lo suelan hacer es en esta zona de aquí o en esta zona de este otro lado. Porque de esta forma hacemos ver el corte un poco más limpio y principalmente cuando nos hacen un fade muy, muy bajo, un fade muy bien degradado o que sea un skin fade, por ejemplo. Sí recomiendo que se hagan las remarcadas de aquí, que se limpie un poco. Pero no en la parte frontal. Aquí no lo toquen para nada. Porque, número uno, corren el riesgo de pasarse de la línea y no saber hasta dónde cortar el cabello en sí o hasta dónde limpiar. Y entonces te dejarán la frente más grande. Y, número dos, te pasará lo mismo que a mí. Una vez que te crezca el cabello de aquí o que te vaya creciendo el cabello, te vas a ver fatal. Además que el siguiente día después de que te hagan esto, delineen la zona de la frente o te limpien la zona de la frente con navaja, vas a tener los pequeños puntitos de que te está volviendo a crecer el cabello en esa parte. Es como cuando te afeitas y el día siguiente ya tienes como que la sombrita de la barba. Así vas a tener en la parte de aquí de enfrente tu cabello. Así que, por favor, no lo permitan. Y en caso dado de que ya tengas tú un cabello bien delineado de aquí y que no te guste cómo se ve, que ya hayan hecho ese error contigo, que tu barbero pareciera que te odia, lo mejor que te puedo recomendar es que dejes crecer tu cabello en esa zona. Porque si eres de los que dices ¡Ay, pero es que se nota más largo el cabello! Tengo más larga la zona de acá y luego ¿cómo voy a dejar crecer aquí? Se me va a ver horrible. Se te va a ver mal quizás por el primer mes. No te va a gustar, no se va a acomodar. Son cabellos nuevos que tienen que estar adaptándose a todo ese proceso. Pero sin duda alguna se va a ver mucho mejor a largo plazo. Después de un mes es lo más difícil. Quizás por ese mes puedes estar utilizando una gorra. Nadie se va a dar cuenta de ese problema de que te está creciendo el cabello, pero sí es importante que lo dejes crecer. Porque de lo contrario, siempre vas a necesitar tener el cabello súper cortito de aquí o incluso tu barbero podría estarse pasando cada vez más y más y más y más. Obviamente no va a llegar hasta acá atrás, pero sí va a empezar a recortar más cabello de la parte de enfrente. Así que si ya cometieron contigo este error tu barbero, lo mejor es dejarlo crecer. Como en mi caso, yo ya lo dejé crecer. Esto que te estoy comentando fue hace como unos 5 o 6 meses atrás que mi barbero con el que siempre iba no estaba. Por lo tanto, fui con otro barbero y cometí el error de que ni siquiera sabía que me estaba preguntando y yo le dije que sí. Quinto error es hacer las líneas de los cortes o diseños con navaja. He visto cada corte de cabello en TikTok que hacen los cortes o los diseños de dibujitos con navaja. Mi muchachón, esa es una línea que te va a quedar para siempre porque va a ser una cicatriz, porque literalmente te está cortando el cabello y te está cortando la piel con esa navaja. Si ustedes pidieron algún diseño o alguna línea en su cabeza y ustedes ven que su barbero ya está sacando y afilando la navaja, salgan corriendo de ahí porque pueden salir desangrados y salir sangrando toda la cabeza. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido para que puedas identificar cuáles son los errores más comunes que suelen cometer los barberos y que de esta forma, si te están cometiendo algún error a ti tu barbero, lo cambies, ya sea el error o a tu barbero. Ojo y muy importante, puedes cambiar tu barbero sin ningún problema, no te debes de sentir mal. Si no te gusta cómo te corta el cabello, ve con otro porque puede ser que esa técnica no te esté funcionando a ti y se adapte mejor con otro barbero y si estos errores te lo están haciendo, con mayor razón. Así que ya no permitas más de estos errores. Y si alguno de ellos cometió contigo, corrígelo de alguna forma. Ya sabes muchachón que siempre estoy al pendiente de los comentarios que me dejes en mis fotografías en Instagram, así que ve y sígame en este momento y también en mi TikTok porque ahí es donde te voy a estar compartiendo más videos y reaccionando a cortes de cabello que no me parecen o se ven raros o feos. Suscríbete aquí en mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Pícame en el botón abajo que dice suscribirme para que no te pierdas todos los videos referentes a cortes de cabello, a estilo, a peinados, a moda y cuidado de la piel que sin duda alguna te va a servir muchísimo a ti. Y dale like a este video para yo saber que te gustan los videos de errores que puedes identificar que están haciendo contigo. Y déjame acá abajo en los comentarios si alguna vez algún barbero o estilista ha cometido alguno de estos errores contigo o cualquier otro. Déjame acá abajo en los comentarios cuáles son los errores que han cometido contigo. Quizás te cortaron más de un lado, te dejaron todo el cabello machacado o como si te hubiera comido una vaca, como decimos aquí en México. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.